Estamos haciendo canelones y milanesas de pescado para 180 personas que vienen a comer, a buscar la comida, la vianda. La cuarentena, Viernes Santo, muchos que necesitan también estos alimentos. Sí, mucha gente viene y que necesitan realmente. Bueno, así que estamos, bueno, colaborando un poco. En medio de esta cuarentena, muchos de ellos que no pueden salir a trabajar, ¿cuál es la situación? ¿Qué te cuentan? No, que no tienen trabajo y no pueden salir a trabajar. Así que ustedes ayudan con estos alimentos. Sí. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y nuestros programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. No. Solo.